En la naturaleza siempre existe algo entre los animales, que es esto. Siempre hay un pescado más grande, siempre hay un oso más grande, siempre hay un felino más grande. Siempre uno tiene que ser consciente de que tarde o temprano uno se va a encontrar a alguien que es igual o peor que uno. Y lo mismo pasa en las redes sociales. En las redes sociales hay personas que son elocuentes al hablar, tienen una muy buena fonética, dictación, y de repente aparece otro de la nada, que quizás sobrepasa muchos años luz a lo que este personaje está viendo. Así que se llega a ver este otro, este nuevo muchacho, este nuevo personaje que entra a este territorio, se ve como una amenaza, se ve como una competencia. Así que en este día vamos a estar viendo esto como el tío Lola Calle, que se llama Jorge, y como Juan Manuel Vaz. Ellos han estado interactuando por medio de videos y ahora vamos a ver ciertos factores de todas estas cosas y como Juan Manuel Vaz al final termina siendo lo mismo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel, traiéndole un video más de, viendo esto que me ha llamado mucho la atención, me lo mandaron esto en la mañana, cuando yo me levanté, me mandaron un video y yo había oído de este señor, del tío Lola en la calle, lo he visto en videos, como él anda gritando y todo eso. Yo le llamaría el cantinflas teólogo, porque si alguno de ustedes ha visto alguna vez su video donde él trata de explicar la Trinidad, es cantinflas, dice de todo, lo dice con gran voz y lo dice también con bastante, creyendo que lo que él está diciendo es la verdad, hermano. Y eso le apantalla a cualquier gente, eso apantalla a mucha gente, con una gran convicción, hermano, y le tira y lo bombardea con versículos y eso es lo que a la gente le ha impactado a este hombre. Miren, yo cuando tenía 15 años, iba a la Placito, no, 16 años, iba a la Placito Alvera, aquellos que viven en California, saben de lo que estoy hablando. En la Placito Alvera había un señor también, igualito a este señor, igualito a este hombre, y igualito citaba la Biblia, predicaba, cuando nosotros predicamos él se ponía a predicar, y yo no lo niego, predicaba mejor que nosotros, y citaba la Biblia mejor que nosotros, pero como este hombre, también como este cantinflas de la calle, él también tenía problemas de adicciones al alcohol y a las drogas. He estado viendo toda esta tarde videos, tanto del ex pastor de él, que le quisieron ayudar, él ha estado en lugares para que se quite eso, y hasta el día de hoy, los videos que están sacando de él, donde están entrevistando al pastor, es de hace un mes, y hace un mes este hombre está diciendo aún de que este el mentado teólogo de la calle, Cantinflas de la calle, el teólogo Cantinflas, que hace poco él ha estado abusando sustancias, ¿verdad? O sea, él mismo lo dice, que ha estado en la cárcel. Y como Juan Manuel Vaz lo critica, con mucha razón de que lo que este hombre dice que Dios le dijo que dejara a su esposa y a sus hijos, y eso fue hace cinco años, y él ha estado predicando y haciendo, lo que es, es que puede hablar. Puede hablar, tiene muy suelta la lengua, sabe, sabe entrelazar versículos, sabe entrelazar cosas, pero no tanto argumentos. Eso es lo que, si ustedes lo ven, y lo ven, y lo ven, van a ver que él lo que tiene es que él habla con convicción. Y la gente que habla con convicción siempre va a convencer más cuando ellos están hablando así. No importa cuál mal estén hablando, cuál mal estén diciendo herejías. ¿Verdad? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el ambiente cuando una persona está hablando así? Y otro que es así es Juan Manuel Vaz. También Juan Manuel Vaz habla de una forma más suave, pero con eso, y mucha gente eso es lo que le gusta de Juan Manuel Vaz, que él habla con convicción, que él no tiene miedo. ¿Qué miedo va a tener si está en su propia iglesia? ¿Verdad? Si está en su iglesia, ¿qué le van a hacer? ¿Verdad? El que amo y señor de su iglesia. Pero sí le hace una buena crítica, y aquí está el video, lo voy a poner, pero aún no voy a poner lo que quiero que oigamos de él. ¿A dónde está? 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 Vamos a ver, aquí está. Aquí está el video de Juan Manuel Vaz. Él ahí habla de este hombre, y yo creo que con mucha razón critica lo que está viendo. Claro, Juan Manuel Vaz avisa a las personas de que no lo sigan, que no le manden dinero, que no interactúen con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Juan Manuel Vaz, se va a justificar también que él critica a sus críticos, por último, y les manda decir que él no va a hacer caso a nadie. Ya lo vamos a oír, ya lo vamos a oír, y vamos a oír lo que dice la Biblia acerca de lo que él está diciendo. Así que sí, tenemos que tener cuidado con este hombre, con el mentado teólogo, y lo que yo me estoy fijando es una desgracia que está pasando. Les voy a enseñar el canal que lo está, hay muchas otras personas, pero este es el canal que aparentemente, hasta donde yo puedo ver, lo está promoviendo bastante. Este canal se llama Montalvo Gavallenato. No sé si es de una persona solamente o porque otro también lo saca entrevistando. Y si lo vamos abajo de esto, vamos a ver cuándo comenzó. Este canal comenzó hace un año. Y miren, comenzó muy variado. Aquí es la primera vez que sale hace ocho meses. Pero él sigue de vuelta haciendo otros videos, otros videos de campaña, por lo visto, festival de vayanato. ¿Ves? Está siguiendo aquí. Quizás es esta persona. Y aquí sigue haciendo aquí otro video donde aquí el propio obispo, el director nacional de la iglesia, parece que la iglesia pentecostal unida. No estoy seguro porque no les entiendo a veces lo que están diciendo. O sea que el hombre ha sido unitario, no es ningún teólogo sano, no es para nada. Entonces, bueno, y ahí sigue de nuevo haciendo otras cosas, otras entrevistas. De vuelta, regresan a él cinco meses atrás y después ya regresan con él bastante, este canal. Después aquí hay otra persona, al niño cantante de Barranquilla. Barranquilla y después aquí ya se hace casi exclusivo ya. Se hace casi exclusivo porque aquí está cuatro meses atrás. Y aquí viene exclusivo ya, solo de él, solo de él, solo de él, solo de él. Y vamos a ver cómo es la cosa. Hace tres meses atrás empieza ya a ser casi exclusivo este canal con respecto a este hombre y pone en contra, es bien tremendo de que está, este hombre no se sabe si está borracho o está endrogado y en el video donde supuestamente le hace una respuesta a Juan Manuel Vaz, este hombre, ¿a dónde está este hombre? Lo quiero apuntar. Este hombre, este hombre le está echando fuego, le está echando leña al fuego. ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? Lo está provocando. Yo me pregunto si este hombre sabe que este hombre está endrogado o está borracho. Yo me pregunto si él está viendo. Lo único que hace es calentarle la cabeza para que hable. Claro, entre más habla, más se ven sus videos. Y bueno, y después podemos ver también como así como hemos visto, hemos visto con cuánto Will gana, cuánto Will hace. Vamos a ver cómo está trabajando este hombre para este otro hombre. Yo me pregunto si le está dando algo de comer, algo de vivir. Y vámonos abajo. Vámonos aquí en junio. Acordemos que tiene un año de haberse abierto ese canal. Junio, agosto, septiembre, octubre. Hace tres meses, octubre, noviembre, diciembre. Hace tres meses, como vimos, exclusivamente se hizo. Y aquí ya, aquí estamos ya en octubre 23. Y de octubre 23 y de octubre 30 se dispara. Se dispara. Octubre, noviembre, diciembre. Hace tres meses empezó ya exclusivo para hacer el canal. Y miren, se disparó. Y esto es lo que los suscriptores de ese canal. Ahora, ¿cuántas vistas ha ganado? Ve, aquí ustedes no lo pueden ver muy pequeño. Quizás es del 30 de octubre se disparó. Ya iba para allá para el 23 de octubre, 30 de octubre. Y aquí ya se baja, aquí sube y sube. Entonces, y para ser más exactos, aquí está noviembre. Primero noviembre se va para arriba. Ya iba para arriba de septiembre, empezó ya. Y aquí también está noviembre. Aquí está el total. ¿Cuántos suscriptores? ¿Cómo ha subido suscriptores? ¿Ves? Ya van 10.300 semanales. Y bueno, todo va para arriba, todo va para arriba, todo va para arriba. Pero cuando ya se hace más de esta persona, se va para arriba. Entonces, lo que hay que hacer es esto. Vámonos para atrás, vamos para atrás. Y aquí vamos a ver cuánto dinero está haciendo. Hace casi 4.000 dólares al mes o se proyecta que pueda ser 46.000 dólares al año. Y miren, aquí está de nuevo. Aquí está de nuevo. Octubre 29. Por ahí ya empezó a hacerse exclusivo y se va, se dispara para arriba. Se dispara para arriba. Bueno, también se puede disparar para abajo. Se dispara y ya. Entonces, ¿cuántos suscriptores y cuántos views? Y esto es lo más importante porque hay gente que solo puede tener 10.000 suscriptores, pero están viendo, viendo, viendo. Y ahí está. El 29 de octubre. Entonces, este canal está usando a este pobre hombre para hacerse más grande. Y esto es triste. Esto es triste porque es lo mismo que Will ha tratado de hacer con ciertos personajes también. Con Cotas y otros. Bueno, pero Will los declara muertos. Pero en este caso están usando a una persona que en realidad tiene problemas. Tiene problemas serios, tanto de adicción como también problemas de estupado. ¿Cómo se puede decir eso en español? De drogas. Tiene problemas de drogas. Y lo están explotando. Hay gente que no tiene escrúpulos, por lo visto. Hay gente que no tiene escrúpulos. A mí me da risa. Yo no sé si voy a poner este video para ti. Lo voy a encontrar primero. Aquí está otro Montalvo. Miguel Montalvo. Ya teólogo Medín. Están dando el mensaje de Navidad. Aquí está, aquí está, aquí está, ¿cómo se llama? Les quiero enseñar yo el video. Porque es chistoso verlo. Es chistoso verlo cuando supuestamente le responde y lo provoca. El hombre está hablando tranquilos. Y hoy, solo para que tengan un poco, y de mi modo le voy a tener que dar views a este hombre. Solo para que puedan estupefaciente. Gracias. ¿Qué chanta? Algo que no sirve. Chanta es algo falso. ¿Quién es más chanta? Eso es chileno. Yo no sé de dónde sos, José. Los chilenos van a entender. Yo no soy chileno, pero mi esposa es de ahí, así que yo... Esa palabra chanta la he usado bastante yo. No seas chanta. Ok, aquí está este hombre. Oígámoslo un poquito. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo agradezco a usted. Oye, ahí le está agradeciendo a Vaz, porque este hombre primero le hizo una cosa y van a ver. ¿Se recuerda usted a mi abuelito? Mi abuelito, el abuelito de mi esposa, que era mi abuelito también. Que mi pan descanse. Él tomaba. Por muchos años fue alcohólico. Y así como este hombre le está diciendo cosas, y el hombre cambia de parecer, porque le está diciendo otra cosa. Así era mi abuelito. Yo sé cómo tratar con borrachos. Yo sé cuando alguien está borracho. Yo sé cómo manipular a un borracho, porque yo le decía, me acuerdo, para un mundial, yo decía, Alemania va a ganar. Sí, que hay que caer. Y después yo le decía, Argentina va a ganar. Sí, también, porque ahí está. Entonces, así son. Y aquí lo vemos esto bien claro, como este hombre que está de rojo lo manipula. Pero oigámoslo un poquito para que ustedes puedan ver. Aquí le está respondiendo lo que vas, le dice, pero yo quiero que oigan cómo él habla. Sus oraciones para mi vida. ¿Por qué? Porque orarlos unos por los otros. En el nombre de Jesús, pastor, si algo de lo que yo dije lo ha hecho sentir a usted mal, en el nombre de Jesús de Nazaret le pido perdón. Pero quiero decirle algo que usted debe saberlo. Dios es amor. Y engañosos y perverses del corazón más que todas las cosas. Y él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él cambia de piedra por uno de carne. Yo le entregué mi corazón a Dios y siento que él me dio un corazón de carne. También dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y lo limpiaré de todas vuestras inmundicias. Yo siento que él a mí, por haberme humillado, pues, bajo la poderosa mano de él para que me salte cuando fuere tiempo, me ha regalado las promesas bíblicas, que son cuatro. Primero, está contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo no te dejaré ni. De las promesas bíblicas, o sea que él hace un cantiflo, él dice de todo, pero oígalo, oígalo, porque porque si sabe la Biblia, si sabe la Biblia, la cita, la cita, la cita, aunque cita todo lo loco, pero lo cita. Y también que tiene que ver con todo eso, o sea, él dice cuatro promesas ahora eso, eso metió un versículo que no tiene nada que ver con otra promesa, pero en fin. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y están conforme a la voluntad, a su voluntad, y por eso, una vez más, ahí donde dice este hombre está mal, este hombre no está sinicitando bien, pero mucha gente lo admira por ello. Que teniendo sustento y abrigo, están contentos con esto y por nada, este sea para nosotros. Pura Biblia, por la Biblia. Pastor, tanto a usted como a mí, Dios nos ha bendecido. ¿Con qué? Con su misericordia, con su bendición, con su santo espíritu, pero principalmente con su gracia y su misericordia. Dios bendiga mucho su vida y su ministerio y lo lleve en triunfo como la luz de la aurora en aumento. Dios lo bendiga. Ok, entonces, le piden la opinión de lo que el hombre dijo, que el hombre le hizo un video, pero no le dicen lo que más dice en el video. Ahora le van a decir lo que más dice en el video. Él solamente oyó de que hay un pastor más que hizo un video con respecto a usted. Entonces el hombre empieza a hablar, que empieza a hablar y hablar y hablar y lo bendice. Y miren lo que pasa ahora. Jorge, él dice que no es bueno que le den donativo y lo populicen en las redes sociales. Hermano, toda buena dádiva y todo imperfecto descienden de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y no puede recibir a un hombre nada que no le fuera dado del cielo. Todo lo que recibimos nos lo da Dios. Pues qué hemos de darte si todo es tuyo, de lo recibido de tu mano de eso te damos. A usted, pastor, no seamos hipócritas. Yo no quería hablarle en un tono duro, pero lo voy a hacer. No seamos hipócritas. A usted le gusta que Dios le dé dinero. Se fijaron que el otro lo que está haciendo es provocándolo. Lo está manipulando y lo han manipulado este pobre hombre. Vas, lo critica. Vas casi no se no muestra tanta misericordia con él. Lo ve como un peligro, pero yo lo estoy viendo también como un ser humano. Para qué? Para comer bien, vestir bien a mí también. Para qué? Para comer bien y vestir bien. Usted está en España. Yo estoy en Colombia. Usted ya tiene que comprar la comida. Yo la tengo que comprar aquí. Y si yo no le pido a Dios, ¿a quién le pido? Usted dice que no me den donativos. Es que usted no es el que me los está dando. Me los está dando Dios. Y si no quiere que me los dé, pues digale a Dios. Si se recuerdan quién también pidió eso acerca de mí y de JP. Bueno, pues específicamente a mí es Will. Como que todos los son del mismo espíritu. Que no me los dé y verá que la contestar. Que sí me los da y más en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque honra Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y se le han dieron tus graneros con abundancia. Pero eso es lo que él dice. Pero a la vez dice que Dios lo ha llamado a vivir así en la calle. Que él está en la calle. Y fíjense que aquí en Australia, en Melbourne. Este señor, yo no sé si en su país se pasa. Pero hay gente que le gusta vivir en la calle. ¿Por qué? Porque le dan todo gratis. Porque pueden hacer lo que quieren. Se acostumbran a vivir. Así que este hombre está haciendo lo mismo. Y tus lagares rebosarán de mosto. Y yo a Dios no leí mis bienes. Le entregué mi vida. No a usted, pastor. Se la entregué a él. Y si a usted no le gusta, pues hable con Dios. Él es lo omnipotente. Pero solo le quiero decir una cosa. No es rey. Yo no puedo ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también se garalla. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Yo le voy a decir una cosa a usted, pastor. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y si quiere conocer mi poder, pues como quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Si usted quiere hablar conmigo, venga a Colombia y hable conmigo. O hágame sacar a España y hablamos, pero con poder. Con las sagradas escrituras. Y que yo no esté en la tecnología en internet. YouTube no le pertenece a usted. Facebook tampoco. TikTok. Eso sería bueno también para Will. Porque Will también quiere que nos quitar a unos cuantos amigas JP del internet. O sea, que es cierto. Todo esto, todo esto, Juan Manuel Tababas lo ha pedido también acerca de este hombre. Lo que yo puedo concluir es que estas dos personas, tanto Will como Bas, no toleran la competencia. Yo tampoco. Ninguna red social le pertenece a usted. Y ahí estoy. Ya van 10 millones y será más. Y muchos más. ¿Sabe por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. No es suyo, es de Dios. Y le doy un consejo ya por su soberbia y su altivez. Al que se humilla. Ahí sí yo creo que ahí sí tuvo razón. Ahí sí tuvo razón. Porque Bas es súper soberbio. Dios lo exalta. Pero al altivo Dios lo mira de lejos. Él dice que usted sabe de Dios. Pero... Miren, este tipo sigue siendo... Es que él quiere views. Él quiere que lo vean. Hace un mes puso eso. Tiene 37 mil views. Bueno, en fin. Y dice... Pero no camina con Dios. O sea, lo está provocando. Lo está poniendo. A mí no me importa que estás en la calle. A mí no me importa que seas aquí. O sea, ya... A mí lo que quiero es que te enojes más. Y oiga, mírenlo cómo regresa el hombre. Es que yo no camino con Dios. Dios camina conmigo, pastor. Yo soy templo del Espíritu Santo. Él es el que manda. Él fue el que hizo que usted hiciera este video. ¿Sabe por qué? Para mostrarle que él es poderoso. Y que no se iba a quedar callado ante su blasfemia. Porque él es poderoso para mostrarle a la humanidad que su soberbia no concuerda con el amor de Dios. El samaritano lo recogió y lo llevó en la cabalgadura. Usted dice que yo camino con... Que yo sé de Dios, pero no estoy con Dios. Usted conoce mi vida. Ya le preguntó a Dios si está conmigo o no. A mí me gusta que diga esto porque vas... Se defiende de la misma manera. Vas como que de antemano pone ya el argumento que este hombre está poniendo ahorita. Es que son lo mismo. Son lo mismo, solo que en diferentes paquetes. Dios bendiga su vida, pastor, y su familia. Esas bendiciones yo no me las creo nunca. A mí cuando me dice alguien así, Dios bendiga tu vida después que me ultrajó. Yo no le creo para nada. Dice... Dice... Ese término argentino para decir que es fraude. Bueno, chileno. En Chile lo ocupan. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasó con Daniel? No sé qué pasó con Daniel. ¿Verdad? Yo no estoy al tanto de la vida de él. Ok, ahora vamos a oír a Don Bas. Bas... Recordemos una cosa. Bas, él era vendedor de seguros. Entonces, él puede hablar. ¿Saben qué? Yo, y como he contado, yo traveso unos cuantos años en Cash Converters aquí. Es un almacén de segunda mano. Me quedaba a tres cuadras de mi casa. Así que yo ahí trabajaba. Y le gustaba a mis hijos porque ahí yo podía comprar... Porque yo ahí llegué a ser el gerente de donde se venden las cosas, no donde se compran. Porque también es un caso de empeño. A mí me ofrecieron que hiciera eso. Y yo le dije que no. Me acuerdo que era un pastor que era asociado a la tienda donde yo estaba. Él era dueño de otra tienda. Y bautista. Y yo le dije que no, yo no podía. Porque yo no puedo estafar a la gente. Una cosa que yo hacía es de que... Alguien llegaba, digamos, quería comprar alguna... Una... 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 Un refrigerador, por ejemplo. Y como jefe, que era familia, le decían, miren, ¿sabe qué? Esto no sirve. No lo compren. Yo les decía así. No lo compren. Si lo quiere por partes, se lo vendo 50% descuento, pero no lo compren. Entonces, ¿saben qué? Para tener mi trabajo en aquellos tiempos, estamos hablando de 2007. Para tener mi trabajo, yo tenía que vender 2,500 dólares. A la semana. Para tener el trabajo. No menos 2,000 quizás para tolerar que esté ahí trabajando. A la semana. Yo vendía la semana, gloria a Dios, 15,000 dólares. Porque yo sabía hablar. Nos daban clases para poder hablar, para poder vender el producto. Entonces, yo cuando oigo a Bas, yo sé que él está haciendo lo mismo. Cuando él está hablando, él está haciendo lo mismo. El mismo marketing que uno aprende. Y miren, si uno va a usar eso para las habilidades que le enseñan en el mundo para vender algo. Y si lo va a usar para el reino de Dios, pues gloria a Dios. Pues eso es así. Todo, todo, todo que sea para engrandecer el reino. Y, pero lo tremendo es esto de que Bas, sí, dice que hay que tener cuidado con este hombre. Que este hombre se divorció. O sea, dejó a la mujer, a los hijos. Eso lo descalifica. Así es también. Yo estoy de acuerdo con Bas. Él en su video dice de que, lo voy a poner ya el video para que vean lo que estoy hablando. Él dice de que, ¿cómo se llama? De que el hombre es unitario o unicitario. Sí, es cierto. Él mismo quiere, él ha dicho, él ha dicho eso. Y cuando trata de explicar la Trinidad, él dice que en el año 325 inventaron la palabra Trinidad. Ah, los hombres inventaron. O sea, hay que saber que el hombre es osteólogo. Simplemente sabe citar Biblia. Eso es todo. Y ni le cita bien, como podemos ver. Bueno, y habla que hay que tener cuidado. Pues, él también ha visto los videos que he visto yo, donde el hombre, el pastor de él sale diciendo que él ha estado en lugares de rehabilitación. Él ha estado borracho cuando predica ahí en la calle. Él ha estado endrogado cuando predica en la calle. Y ustedes lo pudieron ver. Ustedes pudieron ver que este hombre estaba, si no estaba tomado, estaba endrogado. Porque, claro, como les dije yo, lo que pasó con mi abuelito. Entonces, Bass dice muchas buenas cosas. Pero al final dice algo que a mí me dejó con la boca abierta. Yo dije, wow, dije yo, qué bueno que le está parando esto. Pero, por último, Bass disilusiona y vamos a ver por aquí. Debería conocer la verdad de las escrituras porque tiene un error herético muy grave. Está hablando de la, de la, ¿cómo se llama? Con respecto a la, a la unicidad o el unitario. Pero aquí viene ya lo bueno. Así que no nos fiemos solo de lo bien que hablen algunas personas en las redes. Debemos conocer a las personas. Y a. Oiga, debemos conocer a las personas. ¿Qué le reclamó el otro? Que ven, que vaya a Colombia o que la lleve a España para que lo conozca. Que él no lo conoce, pero él sí, él dice que hay que conocer la respuesta, pero no conoce a este hombre. No conoce y no le muestra tanta compasión. Solo dice que, que aún abusa la droga, que aún abusa el alcohol, pero no le muestra compasión tampoco. Algo que dificultan las redes sociales es eso. Las redes sociales nos presentan personajes. Ok, y ahorita va a criticar, o sea, él nos presenta personajes y el personaje es este, este hombre, el, 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 el Jorge, este hombre, el, el, el Cantinflas de la calle. Eh, pero miren cómo él se va a definir a sí mismo también. Aquí es donde va a, nos abre un poco de su mente. Y él dice que él no lo conocemos porque, ¿cómo se llama? Porque no vimos con él. Vamos a ver la gran excusa que da, pero veamos también cómo él nos abre su mente. Porque él critica a este hombre porque lo ve como, yo creo que lo ve como una amenaza en contra de él, en el sentido de que este hombre tiene más retórica que Bass. Y bien menos tiempo de Bass ha tenido más seguidores que él. Entonces, claro, este es una, es un ataque más bien a su branding, ¿verdad? A su marca. Pero vamos a ver. Pero no conocemos a las personas. Además, ok, él no conoce a este hombre, está hablando de él, él está como yo, yo estoy hablando de lo que veo en el internet, lo que su pastor ha dicho, lo que otras personas que, que lo conocen nos han dicho. Ahí están todos los videos, ustedes van a ese, están, están Montalvo y ahí lo van a salir todos los videos otros, porque el mismo ha hecho sus videos, el mismo los ha puesto en su canal. Para hacer más, 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 más trizas a este hombre, para que la gente, uno de los lo siga más o lo lo critica más. La cosa es que lo que importa son los, son los likes y son, son, son las vistas. Pero bueno, ya, ya, ya era lo que él dijo. Yo ayer le decía a mi amada congregación en la cual sirvo y congrego, yo les decía que los comentarios de las personas en las redes sociales hacia mí no son tan relevantes. Porque, oigan, a él no le importa lo que la gente diga de él. Oigan, pero ¿por qué? Ellos no me conocen. Bueno, entonces, de ende, a este hombre no tiene que importar, sea borrachito, sea drogadicto, no le tiene que importar porque no lo conoce. Entonces, ¿por qué a él, si no se le, a él se le tiene que aplicar eso? Esa regla que él está poniendo. Entonces, que, dicho sea de paso, no es bíblica, ya vamos a ver por qué. Y ahí se echa de ver que a Abbas no lo han disipulado como, como pastor, él, 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 como, en el sabor dicen, te tiran a la brava. O sea, que uno tiene que, a, a, a defenderse a sí mismo, a aprender ahí en el trabajo. Eh, porque así las cosas no trabajan. Ok, entonces, no lo conocen, vamos a irlo de vuelta. Que las cosas que digan en el internet de él no le importan. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué responde? Yo le echo unos cuantos videos y él los responde. Él nunca me va a mencionar a mí. Pero es la cosa que yo pongo un video y al día siguiente él sale hablando de lo que yo hablo en el video y diciendo, ahí en las redes sociales están hablando de esto. Claro, él, él, él nunca va a mencionar a otra persona porque toda la gloria es para él, ¿verdad? Él, 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 él solo dijo, ay, la gente, pobrecito, el hermano está siendo atacado. Sí le importa a él, sí le es relevante, porque cuando las cosas a los pentecostales, ¿se acuerdan? Cuando él hizo el video de, con respecto de que, de que si odio a los pentecostales, decía él, no, yo no los odio y todo eso. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque la gente de afuera estaba viendo, estaba hablando. Pero él dice ahora que son irrelevantes, a él no le importa. Mira, miren cómo miente, porque a todos nos importa si hablan de la gente, si hablan de uno. Hay veces yo me he tenido que morder y ¿saben lo que hago? Es que me voy a acostar, me voy a acostar. Y estoy ahí acostado y de vuelta o me pongo a leer un libro o algo, cualquier cosa, me voy a poner una película, pero no contesto cuando hacen videos contra mí. ¿Por qué? Porque hay videos que no ameritan. Vas, si uno le toca el ego, lo va a hacer, él va a hacer el video. No lo va a mencionar a uno, pero si se va a justificar y se va a hacer el mártir. Oigamos de vuelta lo que dice entonces. Comentarios de las personas en las redes sociales hacia mí no son tan relevantes. Bueno, entonces, ¿por qué responde las críticas? Porque ellos no me conocen. Sí, nosotros no conocemos, lo único que conocemos es, como él va a decir, el personaje que nos da. Y aquí es donde está el problema con Vas. Si ellos comentan de mis enseñanzas, claro que sí, cada uno tiene su criterio y cada uno tiene su opinión. Y yo entiendo que para muchos yo debo ser un peligro o un hereje. Bueno, sí, también va, pero no tan pareja, pero peligro, sí. Pero cuando comentan de mi persona. Es que lo que pasa es que vas, vos te pasas comentando de la gente. De Shakira. En verdad. Él se la pasa. Es necesario, no sé, pregúntate vos. Yo no siento que esto es desqualificando. Si hubiera, yo no estoy usando otra palabra que pensé usarla y mejor la borré. Así que Chanta es una cosa coloquial. Si vos te lo agarras mal, yo lo siento. Lo siento, pero ¿qué dejo hacer? Sí, exacto. Para Vas es un personaje. Por eso, por eso es que lo puede destruir. Por eso es que lo puede deshacer a las personas. Porque son personajes, no son personas. Ok. De mi carácter, de mis motivaciones, de mi corazón. Yo ahí siempre les digo que me resulta irrelevante. Entonces, ¿por qué responde? ¿Qué responde? Cuando la gente hace videos con respecto a esos puntos que él está hablando, ¿por qué responde si es irrelevante? Miren, qué soberbia. Qué soberbia. Es lo que dijo este hombre, el Jorge. Allá en Colombia. Es de soberbia. Allá le es irrelevante, pero le voy a responder igual. Porque no me tiene que tocar mi ego. Porque los comentarios vienen de gente que ve un personaje. Ajá. Aquí está la cosa. Entonces, lo que yo estoy viendo, y usted está viendo ahorita aquí en su pantalla, no es Vas. No es Vas. Aquí está. Puedes saber mucho, pero la bazooka que tira es la peor y tira a Colombia llena de indigentes. Entonces, bazooka y todo eso, y todas esas cosas, todo eso no lo entiendo. ¿Qué es bazooka? Pues yo quiero bazooka, es una que tira cohete, va. Entonces, vamos a irlo de vuelta a lo que él dice. Vamos a ir lo que dice. Lo que él dice. Porque los comentarios vienen de gente que ve un personaje. Ok, entonces, esto, lo que estamos viendo nosotros ahorita, Juan Manuel Vaz, es un personaje. No es una persona, es una pantomima, es un montaje que nos está dando él. Este no es el verdero vas, según lo que él está diciendo. Que hay que tener cuidado con los personajes, porque en YouTube solo vemos personajes, dijo él. Que a Jorge lo pone en esa categoría. Y ahora él está diciendo de que la gente que lo critica, él lo critica porque solo ven un personaje. O sea, que este no es el verdero vas. Entonces, sigamos. A mí me importan los comentarios de mi esposa. Claro, a mí también, que mi esposa lo que me dice. De mis padres. También a mí. Hermana. Bueno, yo tengo tres hermanas y un hermano. De mis hermanos en la congregación. También. Le tienes que dar cuentas a esa gente, lo que vas a ser rey, amo y señor de su congregación. Así que. De los que han trabajado conmigo en las empresas donde trabajé. Porque si no te echan. Los vecinos de los que me rodean. Porque ellos no conocen el personaje. Momento, momento. Entonces, el que está aquí en este video no es el verdero vas. Tiene dos caras este hombre, entonces. Eso es lo que nos está diciendo. El personaje que está aquí no es el verdero vas. Y yo no niego. Que en realidad. Entonces lo ven aquí en la cámara. A mí también. Trato de poner algunos videos. Puse videos también ahí de mi iglesia. Tocando yo. Con mi hijo y otros hermanos. Cantando ahí todo. Trato de poner videos también de mi familia. Cuando estoy aquí. Y yo. No quiero ser un personaje. Yo quiero ser lo que usted ve aquí. Quiero. Ser. Cuando me levanto de aquí. Y me voy a acostar. Y me levanto. Y estoy con mi familia. Pero vas dice que lo que ustedes están viendo aquí es un personaje. Esto es bien tremendo. Y por eso hay que oír. A mí lo que yo lo aprendí. Alvebor. Oír lo que no dice. Está. Criticó a Jorge. De que tenemos que tener cuidado. De que este hombre es un personaje. Y ahora está diciendo que. La gente. Que lo estamos viendo aquí. Solo conocemos el personaje. No conocemos al verdero. Juan Manuel Vas. Entonces. ¿Quién es el verdero Juan Manuel Vas? Entonces. Esto es una. Una creación. ¿Para qué? ¿Para vender? Yo creo que. Esto. Esto sí ya se puso más freo. Más feo. Sí. Derivado. Ok. Si sos de Argentina. Es una ofensa. Pues lo siento. Porque vos. Para mí. Muchos de ustedes dicen. Cuando a usted le dicen a un niño pendejo. Para mí. Es una gran ofensa. Para mí. Para mí es una gran ofensa. Pero ustedes lo dicen. Yo no me enojo. No te reclamo. Así que. Lo siento por vos. Está bueno. Yo sé que. Ahora. Ahora yo no sabía que eso significaba. Que era una ofensa. Alguien lo puede también decir. Alguien lo puede ahí. Diego. Diego. Eso es bien ofensivo. O simplemente coloquial. Pero como dije. Esa palabra que acabo de decir yo. En el Salvador. Si yo la digo. Y yo fuera niño. Mi mamá me. Me pegará en la boca. Así que. Ya ven. Ustedes dicen cosas que para mí son malas. Y yo digo cosas que para ustedes son malas. Así que. Ni modo. Así es el lenguaje español. Ok. Sigamos. Ellos conocen a la persona. Las redes nos. Ok. Entonces. Entonces. Como él no conoce a la persona de Jorge. El teólogo de la calle. O el cantifero de la calle. ¿Le tiene que importar lo que diga Juan Manuel Vaz? El teólogo de la calle. No. Porque bajo las propias leyes. O. Sí. Las propias leyes que está poniendo Juan Manuel Vaz. Él no le va a importar. Según él. Pero él sí. Termina respondiendo. Y a veces haciéndose la víctima. Una cosa que. Aunque Eduardo Gutiérrez sea hereje. Nestoriano. Pero siempre. Siempre ha dicho esto. De que se pone a llorar. Siempre que lo critica. A mí es cierto. Se pone. Se pone a ser la víctima. Que me están atacando. De que yo no soy así. Que no me conocen. Pero él sí puede atacar hasta la Shakira. ¿Verdad? Entonces. Esta gente. Por eso le digo. Este hombre. Se topó con otro igual a él. Que es el Jorge. Claro. Juan Manuel Vaz no hace drogas. Juan Manuel Vaz no toma. Pero Juan Manuel Vaz sí tiene algo que. Este hombre aún. En su estado ebrio. O en su estado. En drogado. Puede ver. La soberbia. Veamos lo último. Deslumbran con facilidad. Porque nos muestran personajes. Que pueden padecer muy piadosos. Y cariños. Ahí está. No sé si está dando el testimonio. Vaz o está hablando de Jorge. No sé. Arismáticos. Pero debemos siempre tener cuidado. Porque al final. Conocer a la persona. Es indispensable. Bueno. Porque hizo un video. De ya van 12 minutos 35. Hablando de esta persona. Es indispensable conocerla. Pero él no va a ir para Colombia. Ni le va a pagar el ticket. Para que vaya a España. Bueno. Ojalá. No sé. Para saber si tenemos delante. A un verdadero siervo de Dios. O no. Ah bueno. Pero él dijo que no antes. Pero ahora dice que hay que conocer a la persona. Para saber que sí. No puse todo el video. Porque. Para qué voy a estar. Pero. Se fijan. Este video no es tanto. Lo voy a quitar. Porque no me. Para que no piensen que lo estoy usando así. Para que se vea feo. Estos videos son los que más bien. Revelan un poco lo que hay en la cabeza de Vaz. A él no le importa. Dice. Lo que diga la gente. Pero va a responder igual. Recuerden. Conocer la Biblia. No es lo mismo que vivir la palabra. Y obviamente. La vida de ese señor. Todavía dista mucho de ser. Lo que Dios pide. En las escrituras. Y también. Hay veces vivir. Y ser fiel. Y guardar todos los mandamientos. Nos lleva a ser. Igual como el. El hermano del viejo pródigo. Que hizo todo lo que el padre decía. Pero aún no estaba alegre. Dentro de la casa. Y un día esto estaba pensando en Vaz. Y no solamente en él. Sino en unos cuantos. Y dije. Esta gente es así. Esta gente es así. No tolera. De que Dios restaure. O levante personas. Están sucias. No los tolera. Y claro. Porque ellos. Han hecho todo lo posible. Para vivir vidas santas. Para. Para dar desapariencia. Que todos tenemos que santificarnos. Pero. El momento de que sale un individuo así. Que toda la gente lo está. Lo está siguiendo. Y se sabe. Que no está siguiendo. El evangelio. Como. Como. Como se tiene que seguir. Como todos esperamos. Se le tiene que atacar. Y es un personaje. No lo conocemos. Recuerden. No es la primera vez. Que la Biblia muestra. A gente. Que tiene conocimiento. Pero que no deben ser imitados. En una ocasión. Leemos lo siguiente. Hacer lo que ellos dicen. Pero no hagáis. Lo que ellos hacen. Ok. Entonces. Yo. Vos decís que no hay que ser un personaje. Pero decís que sos un personaje aquí. Porque la otra gente te conoce. Personalmente. ¿Cómo está la cosa ahí? Yo no entiendo. Quizás tienes que hacer un video. Para que te entendamos mejor. Se sentaban en la cátedra de Moisés. Enseñaban. Como grandes maestros. Pero su vida. No era un ejemplo. A seguir. Miremos la enseñanza. Pero también miremos. La vida de las personas. El siervo de Dios. Tiene que tener dos cosas. Buen conocimiento. Y. Una vida práctica. Ok. Ok. Pero vos dijiste que no. Que aquí lo que vos tenés aquí. Lo que estamos viendo es un personaje. No es el verdero Vaz. Entonces. Yo no. Yo creo que también el siervo de Dios. Tiene que ser tanto. Lo mismo en la cámara. Como fuera de la cámara. Pero vos dijiste ahorita. Que vos no sos así. Pero bueno. En fin. Ahí está la cosa con este Vaz. El siervo de Dios. Pero el problema con él. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Dice aquí. Yo no veo videos de ese clan. Por. Por. Hablan. Nada edificante. Confensa. Aquí está. Aquí está. Las servicios. Aquí está. Te responde un chileno. Esta. Soy chileno. Como dices. Chanta. Te refiere a la persona como un fraude. Ya. Ok. Luis. Un comentario. Esto es igual que Carlos Velos en el programa de cartas. Igual que tú en el programa de perverti. Que quieren destruir videos. Fíjate de que todo eso ya se arregló. Pero si vos no crees. Es otra cosa. Eso es bien tremendo. Bien tremendo. Cuando quieren seguir con lo mismo. Tiene color de bandera argentina. Sí. Esto sí. A mí me gusta. Me gusta. Y en sí. El Salvador. Fue el que le copió. Ellos no tienen ningún problema. El Salvador. Que está la bandera aquí. Le copió los colores a Argentina. Hay veces que la bandera de Salvador tiene los colores estos. Vea. Así que sí. Entonces. ¿Cómo se llama? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Para ver qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice que a uno no le tiene que importar lo que está afuera. Vea. Vea. Aquí está. No le tiene que importar lo que diga afuera. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Por eso yo sé. Yo sé que vas. O vos que estás en el San Baptist Seminary. Vas. Ojalá que. Ojalá que te den mentoría pastoral. Porque. Porque sí. De verdad. Se necesita eso. Dice. Primero de Timoteo 3.7. Dice. Debe gozar. Hablando de los requisitos del obispo. Del pastor. Que es lo que ahora decimos nuestro pastor también. Debe gozar. Debe gozar también de una buena reputación. Entre los de afuera de la iglesia. Vas. Dice que a él no le importa. A él no le importa. Dice. Para que no caiga en desacrédito. Descrédito. Y en el lazo del diablo. Él dice que no le importa. No le importa lo que esté hablando la gente afuera. Solo le importa su esposa. Sus hijos. Su mamá. Su papá. Los hermanos. Los hermanos de carne. La hermana. Los hermanos de la iglesia. La gente que trabajó anteriormente. En las empresas que trabajó. De ahí. Todo el mundo vale. Bueno. La violencia. Otra cosa. Debe gozar también de una buena reputación. Entre los de afuera. De la iglesia. Para que no caiga en desacrédito. En descrédito. En descrédito. En descrédito. Y en el lazo del diablo. Ahora dice. Primero. Cuarenta. Diez. Treinta. Diez. Diez. Dice. No sabéis motivo de tropiezo. Ni a judíos. Ni a griegos. Ni a la iglesia de Dios. Sí. Hay que tener cuidado con los de afuera. Dice. Colosenses 4.5. Anda sabiamente. Para con los de afuera. Aprovechando bien el tiempo. Lo siento mucho. No puedes tener. No puedes ser un personaje. En la cámara. Y otra cosa con la gente que te conoce. Tenés que ser consistente. Tanto en la cámara. Como después. Y finalmente. Dice. Primero. Pedro 2.12. Mantener. Entre los gentiles. Una conducta irreprochable. A fin de que. En aquello que os calumnian. Como malhechores. Ellos. Por razón de vuestras buenas obras. Uy. Buenas obras. No les gusta. Al considerarlas. Glorifiquen a Dios. En el día de la visitación. Entonces. Hay que mantener. Ay. Ustedes no están viendo tan grande. No me imagino que lo están viendo tan grande. No. No lo ven nada grande. Vamos a ir de vuelta. Vamos a ir de vuelta. Grande. Vamos a ver aquí. Ahí ya se ve mejor. ¿Verdad? Ok. Vamos ahí. Dice. Primero de Timoteo 3.7. Debe gozar también de una buena reputación. Entre los de afuera de la iglesia. Para que no caiga en desacrédito. Y en el lazo del diablo. Fácil. ¿Verdad? Fácil la cosa. También. Debe gozar también de una buena reputación de los de afuera. No. A mí no me importa lo que están hablando afuera. A eso. Esa gente no. Esa gente. No, 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 no. La Biblia dice que sí. No se estropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O nada más. No solamente los de adentro. No solamente a mi familia. No solamente eso. Andarse realmente para con los de afuera. Aprovechando bien el tiempo. Dice Colosenses 4.5. Y finalmente. Primero de Pedro 2.12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Oye, irreprochable. Igual como se le dice que tiene que ser un ministro. Tiene que ser irreprochable. También tiene que mantener una conducta irreprochable a los de afuera. Por eso. Hay que tener buen testimonio. No hay que tratar de tener buen el carro. Para que no lo pare la policía. Para que no se lo quite. O hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos todos los años. Para que después. No lo estén. Queriendo meter en la cárcel. Por no pagarlos. ¿Qué más? Uno tiene que ser un buen esposo. No tiene que pegarle. No es como Baza ha dicho en su iglesia. Aquí está el video. Donde él da consejos de cómo tratar a las personas. A las esposas en las iglesias. Que yo creo que a ninguna hermana le gustaría que la trataran así. Porque eso puede llevarlo a uno de hombre a la cárcel. Entonces hay muchas cosas que uno no puede hacer. Porque uno tiene que evitar lo más posible. En lo que esté de uno. Que el nombre del Señor sea blasfemado. A fin de que aquellos que os calumnian como malhechores. Ellos por razón de vuestras buenas obras. Al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que ahí está mis hermanos. Ahí está mis... ¿Cómo se llama? Los de afuera siempre te critican. Sí. Pero ¿qué dice? Bueno, te lo voy a poner de vuelta aquí. Mira. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Qué dice Pedro? Los de afuera siempre van a criticar. ¿Pero qué dice Pedro? No sé si te fijaste. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. A fin de que aquellos que os calumnien como malhechores. Ellos por razón de vuestras buenas obras. Al considerarles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea que sí. Siempre van a haber calumnias. Pero tenemos que hacer todo lo posible. Para no... Que no démosle lugar a esas cosas. Bueno mis hermanos. Yo creo que eso es suficiente. Que Jorge. Ojalá que la gente lo deje de explotar. ¿Verdad? Que lo dejen de estarle haciendo videos. Para que... Para levantar canales. Y no le den la ayuda que él necesita allá en Colombia. Para poder liberarse de sus adicciones. Y yo quedé bien impresionado. Cuando este pastor. Que él dice que es el pastor de él. Y él sí. Después este hombre Jorge. El teólogo. Lo menciona en uno de sus videos. Hasta les pide perdón a los obispos de la iglesia. Pentecostal unida. Así que él ha tenido una clase de... ¿Cómo se dice? Una clase de... De relación con ellos. Eso queda más claro. De los videos. Les pide perdón. Y esta persona dice que ellos le han querido ayudar. Le quisieron ayudar con la esposa. Le quisieron ayudar también con sus adicciones. Él no quiere. Él no quiere. Él quiere estar en la calle. Él quiere vivir en la calle. Y él quiere vivir de lo que la gente le da. Y ahora... Lo tremendo es esto. Lo tremendo inaudible. Que hay personas... Según cristianas. Sin escrúpulos. Que están sacando provecho de una persona así. Haciendo videos. Para mí... Esa es nueva. Para mí es nueva. La maldad humana no tiene... Tiene... No tiene límites. Yo me he quedado... Pero yo me quedé... Ahora en la tarde que estaba viendo todo esto. En la tarde para mí. Yo me quedé con la boca abierta. Yo me quedé con la boca abierta. Explotar a un hombre con sus vicios. Para levantar un canal. Y decirse ser cristiano. O quizá no es cristiano. No sé. Ahí dice que es hermano. Que el otro le dice hermano y hermano. Bueno, yo no sé. Pero eso deja mucho que desear. Y yo creo que podemos aprender todos nosotros. Que tenemos que tener cuidado. Como el mundo se está comportando. Bueno, mis hermanos. Denme un like si a usted le ha gustado esto. Es algo triste decirlo. Tanto por Jorge como también por Bas. Bas tiene más esperanza. Eso pasó y él no quiso. Eso pasó y él no quiso. Así que yo no puedo estar pidiendo lo mismo siempre. Así que denme un like. Comparte este video. Miren, yo quedo hasta sin ganas de hablar. Porque estos son casos bien tristes hermano. Bien casos bien tristes. Ver a personas así. Que saben bastante Biblia. Hablan así como dijeron. Con convicción. Y con ese tono siempre. Y en realidad tienen una atadura del diablo. que no los deja. Y hay gente. Que ve. Hay una oportunidad. Para monetizar un canal. Para sacar dinero. Y que a él no le conviene. A estas personas no le conviene. Que este hombre salga de las drogas. No le conviene. Que salga del vicio del alcohol. No le conviene. Como ustedes pudieron ver. Él dice tal cosa. El otro se enoja. Ah, pero también dice tal cosa. Se enoja más. La maldad no tiene. Es que es cierto. Este video a mí me. Sí. Sí. Vamos a orar. Oremos por Jorge. Y oremos por Papa. Vamos a orar por este señor. Por Jorge. Gracias Rodolfo. Por tu propuesta. Yo estaba en eso. Porque en realidad hermanos. Yo me quedo sin. Ustedes pueden ver. Yo me lloro. Es que me he quedado bien impresionado. Bien impresionado. Bien impresionado. No tanto lo demás. Porque yo siempre. Él es así. Pero más que todo. Impresionado por este señor. Por Jorge. Cómo lo han usado. Así que. Gracias por la. Rodolfo. Gracias por eso. Vamos a orar por ahorita. Señor. En nombre de Jesús. Yo creo que no somos los únicos. Que vamos a orar por. Por Jorge. Allá en Colombia. Te oro por la restauración. De su hogar. Señor. Aunque él dice que su esposa. O sea. No lo quiere. Bueno. No la culpo. Pero señor. Que haya una reconciliación. Con él. Con sus hijos. Que. Por lo visto. Que también una hija. La ha mencionado. Que no la ha visto. Por muchos años. Señor. Que. Tú le trates. Ese corazón. Que él pueda. Regresar a su familia. Quizás. Quizás. Ya. Ya. Ya no haya que hacer. Con eso. Señor. Con la esposa. Pero. Pero. Tu poder. Grande. Pero. Que haya una reconciliación. Que haya. Como familia. Señor. Puedan. Ellos estar en comunicación. Restáuralo. Señor. Tú tienes poder. Para sacarlo de esas drogas. Para sacarlo de esa adicción. Del. Del alcohol. Tú tienes poder. Señor. Y señor. Quita. Quita esa gente. Señor. Que está alrededor de él. Para explotarlo. Señor. Para explotar a una persona. Con esos clases de problemas. Señor. Señor. Quita las personas. Que están. Están poniéndole. Lo están hundiendo más. Señor. Lo están hundiendo más. Porque. Están. Están. Viendo que él. Está. Es una fuente. De. Para monetizar. Te pido. Señor. Que. 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 Tú reprendas a esa gente. Que tu espíritu santo. Los compunga en su corazón. Si es que son cristianos. Señor. Para que vean. Para que ayuden a su prójimo. En vez de estar explotando. Y ponemos a vas también. Señor. Para que. Para que él pueda ser también. Disipulado. Señor. Por un pastor. El cual. Le puede enseñar. Señor. Que él tiene que ser. Tanto. En la cámara. Como. Atrás de la cámara. Señor. No un personaje. Sino una persona. Genuina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok. Hermanos. Que les bendiga. Compartan. Comenten. Aquellos que lo van a ver diferido. Y también. Vean la nota del video. Donde me pueden ayudar a mí también. Yo también necesito. También han criticado. Que yo pido dinero. Si no. Cuando. Cuando empecé a pedir eso. Por eso que ya tengo esta computadora. Por eso que tengo esta cámara. Por eso que tengo esta cosa. Porque ustedes. Todos ustedes han donado. Para que yo siga. Contribuyendo. Y por eso que tengo. Streamber. Aún. Porque es ustedes. Los que han donado. Para que pueda yo seguir. Haciendo lo que estoy haciendo. Que les bendiga. Y. Hasta la próxima. Y. Y. Vienen otros videos. Más noches. El canal. Yo he dejado que salgan unos cuantos videos. Y así que. Espero que los. Estén pendientes de ellos. Que los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.